No me puedo aguantar Las ganas de tocar Cuerpo acariciar Contigo despertar Poderte sonreír Y contigo vivir hasta la eternidad Te pienso sin parar Contigo quiero estar Del amado caminar Reírnos sin parar Al mundo presumir Que tú eres para mí Y hacerte suspirar Vengo a confesar Ya estoy decidido Me urge tu calor Necesito tu amor Eres ideal Tan particular Arde esta pasión En mi corazón Única mujer Sin duda la mejor Tanta sencillez Sería un gran honor Saber que soy yo Quien te hace feliz Vine a proponer Ser dueño de ti Esta es la marca Registra Vengo a confesar Vengo a confesar Vengo a confesar Ya estoy decidido Me urge tu calor Necesito tu amor Eres ideal Tan particular Arde esta pasión Arde esta pasión En mi corazón Única mujer Única mujer Sin duda la mejor Tanta sencillez Sería un gran honor Saber que soy yo Quien te hace feliz Vine a proponer Ser dueño de ti Fin